Nuestro sueño era venir acá, primero que nada tocar en el Choco, segundo Rocotitlán, también tocamos, cuando tocamos en todos los lugares que alucinábamos, se nos peló nada más el look. Cuando llegamos aquí ya no existía el look. No, sí eran demasiado chavos. Tocamos en Rocotitlán, tocamos en La Diabla, tocamos en Torreda. ¿Agarraron La Diabla todavía? Sí, Rocotitlán, La Diabla, alcanzamos a tocar en Rocotitlán. Aunque el Rocotitlán no hubiera sido el del sur, porque ya estaba cerrado en Luis Urgentes. No, tocamos donde estaba Tony ahí, tocamos con Tex Tex, estábamos ahí bien machismo. Después pusieron uno en Garibaldi, ahí tocamos también pero con un inspector, los carnales, pero no, si nos tocó, pues que serían en el 97. No, menos güey, fue la primera vez, nos estábamos firmando contratos de... Sí, fue cuando fuimos a Veracruz, a Jalapa. ¿Fue el 97? ¿Fue el 97? Ya, en las últimas partes ya... No, me encontraste un flyer, güey, no te... ¿Y aquí fue como si sintiera el Metropolitan? Fíjate que ha sido la primera vez de todas las veces que he tocado el Metropolitan que me sentí un poco más a gusto. No sé por qué, este... Para pensar creo que el sonido estuvo muy bueno. Sí, también aquí fue... Al menos afuera está sonando fuerte. También aquí fue una de las primeras, ¿eh? Para el gran silencio. Después de eso del Choco, ya después vinimos con un festival que se llamó La Machaca Regia. Y fue aquí en el Metropolitan. Y todos los que tocamos esa vez, pues apenas empezamos a darnos a conocer por acá. Éramos nosotros, estaba Flor de Lingo, estaba Jumbo, creo. Yo se llamaba Jumbo. Yo se llamaba Jumbo. Este... Y había... Estaba de Leche, que era... La banda de Leche, el que ahora es cineasta. Sí, sí. Pero también aquí fueron las primeras para nosotros. Pero es con Cabrito Vudú también. No, Cabrito Vudú también. No, Cabrito Vudú no había función. 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 Estuvo... Estos quehaceres de mamá. Los quehaceres de mamá. Sí, sí, recuerdo esa fecha. Sí, sí. No sé si haya habido otra fecha así, con puros regios en el Metropolitano. Así no. Este... Incluso casi todos eran, este... Así que nueva sangre, ¿no? Sí. Y bueno, siempre lo hemos alternado con otros músicos de aquí, del DF o del Estado de México. Aquí. Pero por ejemplo ahora que estamos espectadores, nosotros y las otras, así como Estelares. Y esa vez del Machaca, pues... Fue una de las primeras. Pero aquéres también ahí nos conocían. No teníamos discos. No teníamos discos. Cuando venimos ahí no teníamos discos en Emmy ni nada. Todavía no estábamos en Emmy. Sí. Ni cuando venimos a La Diabla ni en todo eso no teníamos discos. Pero no, hombre, ya. Queremos hacer algo realmente... Volver a darle la vuelta al cuadro de los lugares que realmente nos llaman mucho la atención. Gracias. 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 Gracias.